Bien, señoras y señores, ya la señal con los equipos en el terreno de juego, el acto protocolario, la presencia del presidente de la Confederación Suramericana del Fútbol, Don Nicolás Leos, que está también más al fondo con su vestido oscuro, el presidente de la Federación Colombiana, Luis Bedoya. El saludo a los jugadores de la Selección Colombia en el estadio Irlas Malvinas, estadio que fue inaugurado para el Campeonato del Mundo de 1978, en esa sede se dieron espectaculares partidos, se marcó el gol 1000 de Resenbrink, una pena máxima en la Copa del Mundo para los holandeses, ahí jugó Perú también con su última gran generación, donde estaba Velázquez, Sotil y compañía. Está Luis Felipe Jaramillo para contarnos antecedentes en materia de títulos de Colombia y Paraguay. Hola, muy buenas tardes, Colombia ha sido campeón en dos ocasiones de este suramericano, en 1987 y en el 2005. La Selección Paraguaya solamente levantó el trofeo una ocasión, fue en 1971. Actos de protocolo en el arranque del suramericano, himno de Colombia. Actos de protocolos de la Selección Paraguay. Actos de protocolo en el horno de Colombia. Actos de protocolo en el programa de la Selección Paraguay. ¡Gracias! 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 Terminan los actos de protocolo y ahora sí vamos a hablar del aspecto táctico que se puede esperar de la Colombia del Pisis Restrepo, de acuerdo a los antecedentes que tiene el Pisis como director técnico de selecciones. Usted hablaba, Javier, de gente que tiene buena talla, importante frente a los paraguayos que sabemos que utilizan este medio, pero además Colombia con la pelota alrededor de Quintero puede armar un buen juego. Quintero es un lanzador, hay que saberse mover en la parte de arriba. Los dos de punta van a tener Perea y Córdoba que marcar los pasos o los pases de Quintero. Es un jugador algo completo diría yo, al lado de Neider Morantes este muchacho empezó a tener una buena lectura de juego tanto en corto y en largo. Está la formación de origen de Paraguay hoy. Paraguay estará con Morel para la portería, Paredes Pérez Gómez, Alonso en la parte de atrás, Rojas, Cardoso, Lucena Cardoso, Viera, Alborno y en la parte ofensiva con Domínguez y González, la formación titular de los paraguayos. Algunos de estos jugadores repiten el torneo suramericano de Perú. Sí, el número 5, Gustavo Gómez, defensa, tiene 19 años, jugó contra Colombia hace dos años en Perú. En el 3-3 de Tacna. Sí, señor. Te recuerda que terminó con refriega ese partido. Y así va Colombia hoy. Colombia estará con Bonilla para la portería. Elibelton Palacio, Vergara, Valanta, David y Palomeque en la parte de atrás. Leudo, Pérez, Quintero y Nieto en la mitad de la cancha. Brian Elcoco, Perea y John Córdoba con el número 29 respectivamente en la parte ofensiva. Oscar, nos imaginamos allí en Mendoza que la mejor asistencia se dará para el partido de fondo entre la selección local, la vía argentina, la de los cinco fantásticos y el seleccionado de Chile que será nuestro próximo rival, ¿no? Así es, Javier. Se espera por lo menos unos 3.000 o 4.000 espectadores. En este momento hay algunos hinchas colombianos, no tanto paraguayos y muchos cazatalentos, Javier, en esta parte de la tribuna de Platea. Eso es ya normal. Los técnicos tienen que espantar los cazatalentos de las concentraciones, ¿o no, profe? Es muy normal en los ambientes. Y en estos torneos juveniles y prejuveniles son muy constantes. Colombia, entonces, a buscar clasificación por este campeonato. Da cuatro cupos al campeonato mundial de Turquía. Sí, señor. Se juega en dos grupos de A5. El grupo B lo componen los siguientes equipos. Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú y Venezuela tendrá sede en la ciudad de San Juan. Señoras y señores, debut de Colombia. No estuvimos en el último mundial juvenil, pero no en el marco clasificatorio, porque clasificamos a la fase final en el hexagonal, pero quedamos de últimos en lo que se consideró una decepcionante actuación de Colombia. Y ahora con una nómina renovada, por supuesto, por el paso de los años, como ocurre normalmente de torneo a torneo, nos vamos con la ilusión de clasificar y después de dar el paso al campeonato mundial. Verá, listo para pitar el ecuatoriano. Señoras y señores, el fútbol aquí, en territorio de Mendoza, para Colombia, Paraguay, Yerenco. Gol, 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 caracol, gol, 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 caracol. El relato de Javier Fernández, el cantante del gol con el gol caracol. Primera falta sobre John Córdoba del conjunto colombiano que se cobra en territorio que defiende el conjunto de Paraguay. Saliendo los paraguayos con paredes, Teodoro, por el sector derecho, tocando a la mitad de Arcancha, buscando para Gustavo Gómez, el capitán de campo abre por el sector de la parte alta. Tribuero de Oriente en este estadio de Mendoza. Señoras y señores, tocando a Paraguay, abriendo por el sector derecho. Se va corriendo por ahí el borno, arranca el borno, pierde la pelota, la toma, ahí falta. Y de la infracción a favor del conjunto de los paraguayos falta sobre José Jorge Luis Rojas. El número 18 falta de Pérez del equipo de Colombia y se cobra la primera infracción. Jugador de Atlético Nacional, este Sebastián Pérez, que tiene ya un campeonato del mundo a cuestas. Estuvo en el equipo que disputó el mundial en territorio colombiano. Esta falta que se va a cobrar a favor del conjunto de Paraguay va González para levantar la pelota. Se prepara el conjunto de Paraguay, ojo, que se acerca también Rodrigo Alborno para pegarle seguramente de pie a Zurda Tocayo. No solo ganar por arriba, sino cuidar rebotes es específico en esto. Primero Denley González, viene la pelota del centro, pasa de largo, viene el cabezazo primero de Vergara. La pelota se va del lateral, sobre la parte baja, reposición con las manos que favorece al conjunto de Paraguay, señoras y señores. Se cobra la primera reposición y viene para hacerlo Alonso. De cual barra en corto toca la pelota Cecilio Domínguez. Domínguez que toca la pelota en corto, dos hombres de Colombia que vienen para marcar Pérez el primero. Ataque, integra González por el sector izquierdo, mete un remate de pierna zurda largo. Y el balón de Alborno va tocadito por un hombre, se va sobre la última raya y se repara 5'50, a favor del conjunto de Colombia, ojo al cobro. Estiva Besquín, de Paraguay. Y el que le va a pegar a González, el dueño de la pelota, Derlis González. La gran figura de este equipo de Paraguay, dirigido por Víctor Genes. Alonso atento, también Paredes, ojo al cobro. Listo está el árbitro del compromiso, va a pitar el primer tiro de esquina del compromiso. Levanta Alberto González, pierna derecha, bordo interno, pasa de largo, mete un cabezazo. Y quedó sobre la última raya y se repite el tiro de esquina a favor de los paraguayos, señoras y señores. El cabezazo de Alonso. Se acomoda Paraguay a lo que mejor sabe hacer. Y obliga a Colombia a ser hombre a hombre, estricta, porque es fuerte el equipo paraguayo arriba. El fútbol aéreo es el hábitat de los paraguayos. Va a cobrarse el tiro de esquina. Alborno para levantar la pelota ahora de pierna zurda. Seguramente con bordo interno y cerrado. Con cinco hombres en el área para el conjunto de Paraguay. Levanta la pelota, cerradito, cerra atrás, borilla, vete los puños. Y la pelota le va quedando a favor del conjunto de Colombia. Intenta salir, vete, la cabeza otra vez saliendo, desde atrás rojas. Y el varón queda otra vez por ese cobre, echó para Alborno. Pierna zurda, va a enganchar sobre el centro, palo, ve que para la barca. Mete un remate sobre el primer palo, pasa de largo sobre la última raya. Y se reporbe 5'50 a favor del conjunto de Colombia. ¡Uso de vacaciones! Todo lo que debes saber para disfrutar al máximo tus vacaciones. La lección de hoy, diabluras de Angelito. Vacaciones es cambio en la rutina. Los niños y las niñas tienen más tiempo en casa para jugar. Y hacer una que otra pelatuna. Así que debes cambiar tu forma de cuidarlo. No dejes nada con lo que puedes accidentarse. Y que siempre tengas la supervisión de una persona responsable. Tu tarea en vacaciones es disfrutar al máximo. ¡Ey! 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 Buscando la victoria de la cancha. Dejando otra vez el varón, otra vez la pelota. Le va quedando para Quintero. Quintero toca y abre por el sector de la parte alta. Toca en su propio terreno el conjunto de Colombia con Pérez. Tiene que empezar a finalizarse con la pelota el equipo de Colombia. Es fundamental para poder sacar a Paraguay de su estilo. Saliendo paredes de nuevo. Arrase piso. La pelota lo va dejando el varón atrás. Otra vez para Rojas. Rojas que se corre por el sector de la parte alta. Estero por el 18 del conjunto de Paraguay. Perota que se desbordó sobre el lateral y repone el equipo de Colombia. Muy duro marcando Paraguay. Y mucha precaución de porte y porte, Javier. Poco espacio en la mitad. El varón le va quedando otra vez para Nieto. Mitad de la cancha, Berenieto. Pierra azul del gando. El varón atrás para Quintero. Abre por el sector de la parte baja. Va corriendo sobre ese costado. De atrás Palacio. Va Palacio. Lo tumbaron. Pita la falta del juez central. Se cobra la infracción a favor del conjunto de Colombia. Falta de González. Y en la primera falta a favor del equipo de Colombia. Falta clarísima. Lo tocó de atrás González. El número 10. Derlis. Y el juez de cobro con el Coco Perea. Se cobró Cortico. Quintero que tiene la pelota. Abriendo otra vez para Nieto. Lo dejando para Quintero. Se alcanza a atravesar González. Le ganó la pelota. Atraviesa la mitad de la cancha. Viene para la marca Leudo. Desde la mitad de terreno. Mete el cuerpo. Primero Leudo al piso. Balón pero del Paraguay. La pelota se desbordó sobre lateral. Y se repone a favor de los paraguayos. O de Colombia. Dice el central del comproviso. El señor Carlos Vega. Necesario asegurar mucho más la pelota. No caminar con ella en los pies. Pero para eso hay que crear los espacios. Movilidad y desmarcación requiere Colombia. Javier. Sí. Oscar. Ya llegó Pekerman. Acompañado de Pascual. Están en la tribuna preferencial del estadio de Mendoza. El seleccionador nacional. José Pekerman. El mejor técnico de América. De acuerdo a la encuesta del periódico El País de Montevideo, Uruguay. Pintero. Se le va de Córdoba. También para América. Pero el sector de la parte alta. Este es hábil con la broma. Tocó cortico. Pero se equivocaron. Tumbaron a un hombre que es Córdoba. Pintera falta. El juez central. Infracción. Clarísima infracción sobre el jugador colombiano. Y es la primera pelota que seguramente va a llegar al área de los paraguayos. Se está moviendo a destiempo Córdoba. Córdoba le marcó el pase a Nieto. Para que lo echara el vacío. Nieto lo tiró corto. Pero tuvo la fortuna. El equipo colombiano. De encontrarse con esta infracción. Va a levantar la pelota Quintero. Se prepara el equipo de Colombia. Primera llegada para el equipo nacional. Con tres hombres. Que están en la parte ofensiva. Observa a Córdoba. Aene Coco Perea. Que cabecea muy bien. Y este chico que le va a pegar. Ahí está Perea. Brian Perea. Le va a pegar Quintero. Pita fuera. Dice que no hay roces en el área. Por favor. Hace la reconvención. Y Balanta. Ojo con Balanta. Que está en la parte ofensiva también. Córdoba. Que espera en medio de los dos aqueros centrales. Le va a pegar Quintero. Pierna zurda. Levanta la pelota. Por encima la pelota de Quintero. Se fue. Y se refuerda. 5'50. La base del arquero. Diego Morel. Del equipo de Paraguay. En esta competencia. Las modelos. Tendrán que sacrificar hasta su vanidad. Colombia Next Top Model. Esta noche. Segundo capítulo. Después de Rafael Orozco. El ídolo. Gracias a tu compañero. Juan Carlos Ramírez. Gustavo Osco Bresal. Hoy aquí en este compromiso. De Colombia. Frente de la selección de Paraguay. Quintero con la pelota. Viene para marcar desde la mitad de la cancha. Intentando ganar la pelota. El jugador Rojas. Gana Quintero. Le dejó para Palacios. El Ibelton. Vitado de la cancha. Quintero de lo profundo. Un varón largo. Que va quedando sobre las manos. Tranquilamente de la requero. Diego Morel. Y vuelve a sacar de su propio terreno. A reponer Paraguay. Comunidad. Eso es bueno. Dos toquecitos cortos. Y un pase largo. Pero todavía aguanta más toques. Domínguez. Protege la pelota con su cuerpo. Intentando salir para el sector izquierdo. Rojas. Gana Rojas. Toca la pelota. Se le atraviesa a Leido. Recupera el varón. Se le está pidiendo Quintero. La vitada de la cancha. Para el sector izquierdo. Viene Coco Perea. Viene también John Córdoba. Que gana la pelota en la mitad de la cancha. Se va. Con fuerza. Con potencia. Ganando el varón. Tiene que devolverse. En medio de dos hombres. Toca la pelota en corto. Lo tumbaron. No hay falta. Lo hizo el juez central. Ganó Leudo. Abrió por el sector izquierdo. Dejando para Quintero. Ahí tocan con tres hombres. El conjunto de Colombia. Nieto. Leudo. El varón otra vez. Un poco más atrás. Le van dejando la pelota para Matías Pérez. Abriendo la pelota para Avalanta. Abriendo la pelota para Avalanta. Avalanta que abre por el sector izquierdo. Pasa por Quintero. Los laterales todavía no tienen zonas libres. Ahora sí Palomeque. Arranca Palomeque para el sector izquierdo. Engacha el primero Palomeque. Intenta tocar en corto. Pero le gana la pelota. Sin embargo desde atrás. El jugador Cardoso tocando. Barra Roja. Se mete a la mitad de la cancha. Abri por el sector izquierdo. A la marca viene Leudo. Lo espera un poco. Tiene que pararse. Se para el jugador del conjunto paraguayo Viera. Pasa rápido la línea de la pelota Colombia. Cuando pierde el balón. Y le dejan a Alonso. Arranca Alonso para el sector izquierdo. Ahora para el equipo de Paraguay. Cortico. Ahora está González. La toca para González. Solamente dos hombres en la parte ofensiva. El pase largo. No tiene ningún destino positivo. Y se va sobre la última raya. Y se repara de 5.50 para Colombia. Lo bueno de Colombia es que tiene un equipo corto. Y cada vez se acrecienta más participantes en ese juego corto. Ya los delanteros y los laterales están entrando en un toque de triangulación. Señoras y señores. Relatamos sobre los 8 minutos 34 segundos de la primera parte. Colombia tiene cero. Cero tiene el conjunto de Paraguay. Va a despecar Borilla. El capitán de campo. El hombre veterano de esta selección colombiana. Coco Perea que espera. Levanta Borilla. Barón para elevación. Espera. Córdoba aguanta con su cuerpo. Córdoba gana. Y abre por el sector izquierdo. Le dejó la verdadera para Nieto que tiene que devolverse un poquito. Pero lo está esperando un poco más atrás. Ahí está Sebastián. El número 14 a su espalda. Toca la mitad de la cancha. Quintero que se le quedó muy larga. No tuvo ninguno de los dos. La decisión de ir por esa pelota. Ni Leudo ni Quintero. La para Viera. Abierto para Alonso. La tiene el número 4. Otro lateral zurdo para el equipo de Paraguay. Ardo tiene que salir otra vez para recuperar esa pelota. El jugador Vergara. Levanta. Johnson Vergara. La pelota toca la mitad de la cancha. Alejandro Baraleudo. A la mitad de la cancha de nuevo. Otra vez recupera la pelota. Alonso y el balón se le desbordó sobre el lateral. Y se repone a favor del conjunto de Colombia. Alonso número 4. Habrá que buscar otras opciones. Nieto por ejemplo tiene que mostrarse más. Para que no dependa Colombia permanentemente de Quintero como armador. Pero es el balón el que ayuda a agotar el miedo exémico. Por lo menos en estos primeros minutos. Cano Nieto tiene que devolverse un poco. Buscando a Palomeque por el sector de la parte alta. Ya atraviesa la mitad de la cancha. Colombia atacando de izquierda a derecha en su pantalla. Levanta el balón. Esperaba Córdoba. Sale primero para el cabezazo. Desde atrás Pérez. Y la pelota vuelve a quedar en color del conjunto de Paraguay. Saliendo Alonso. Que se mete una pequeña diagonal a la mitad de la cancha. Entregando la pelota otra vez parada. El número 11. Saliendo con ese Alborno. Alborno mete la pelota larga. Estaba adelantadito. La pelota le va quedando sin embargo desde atrás al arquero Bonilla. Va a despachar Bonilla al arquero de Colombia. Señoras y señores. Diez minutos de la primera parte. Algo bueno de Colombia es que no ha dejado desatar el contragolpe de Paraguay. Apenas pierde la pelota. Está bien armado defensivamente. Retardando desde bien arriba. Balanta Leudo. Pérez. Otra vez para Vergara la tiene Gerson. Abre por el sector de la parte baja. Venga la pelota para Quintero. Cero Quintero con pierna zurda. Es calidoso este Quintero. Va a enganchar el primero. Lo engancha. Sigue con el balón. Tocó Cortico. Empare con Pérez. Abierto. Está esperando esa brota para el sector derecho. El jugador Palacio le toca. Quintero levanta la pelota. Viene Coco Perea que no la ha tocado todavía. Y la pelota le queda. Primero en la cabeza de un hombre. Y después en las manos del arquero Diego Morel. Ahí es donde Colombia, sobre todo Quintero, tiene que entender que se puede llegar tocando a ras de piso porque no hay espacios todavía para esa pelota. Berliz González le robó el balón. Leudo falta, dice el juez central. Pita la falta a favor del equipo de Colombia. Pinta de la cancha. Y esto sucedió en la acción anterior. De menos a más viene el seleccionado colombiano. Buen pase. Aunque había opción para recostar, para llegar por la zona izquierda. Fabricar una jugada con más toques. Con Nieto que esta vez estaba libre. Atento estaba ahí para recuperar esa brota Gustavo Gómez. El capitán de los paraguayos que es el saguero central por el sector izquierdo. Esperando Coco Perea. Va a despachar Borilla. Levanta al arquero de Colombia. Levanta la brota Borilla. Esperan tres hombres y la parte ofensiva. Aguenta un poco. Pero más adelantadito. Esperando Córdoba. La brota le queda para Nieto que está un poquito más adelantado. Tocó la mitad de la cancha para Sebastián. Viene Pérez con la pelota. Toca ras de piso. Viene entregando Córdoba. Puede abrirse por el sector derecho. Puede meter un centro. Puede enganchar también Córdoba. Intenta enganchar. Llega sobre la última raya. Alcanza a meter el centro. Mete la pierra. La trae Gustavo Gómez. Me dice que había tirado de esquina. Pero el hábito dice que no. Que se reporbe 5 con 50. A mí también me da la impresión que el último que la tocaba era el paraguayo. Y sacamos. Salimos de la duda. Si la pelota rosa por último al paraguayo. Seguro. Era tiro de esquina. La ganó otra vez Alborno. González. Arranca Berlí con la pelota. Se abre Cecilio. La pelota va de largo sobre la última raya. Un tiro de media distancia. Se quedó sobre la 5 con 50. Señoras y señores. Aquí está con ustedes. Acompañando a la selección Colombia. El gol Caracón. Hagamos de nuestra casa. El mejor lugar para apoyar a la selección sub 20. Con todo el corazón. Home Center. La casa oficial de la selección Colombia. Levanta. Cristian Borilla. La pelota balón por elevación. Espera. Coco Perea. Saliendo Gustavo Gómez. Le pegó a Gustavo Gómez ese balón. Y el árbitro dice que se repone a favor del equipo de Colombia. Sobre la parte baja en territorio que defiende a los paraguayos. El Coco Perea que sigue esperando la oportunidad de un balón en el área. Hace rato que sacó Colombia a Paraguay de su propio campo. Se juega en territorio guaraní gracias a la cohesión del equipo colombiano. El Ibelton. Palacio. Levanto. Levanto. Otra vez para Nieto que se corre por el sector derecho. Nieto para meter un centro. Segundo sector. Espera Córdoba. Saliendo primero metiendo los puños. Diego Morel. Y la pelota llegaba con poder sobre la portería de los paraguayos. Y se repone sobre la parte alta a favor de los colombianos. Poco a poco se va acercando el equipo colombiano. Se ha tomado confianza. Vino de menos a más Colombia. Arranca de humitativo y poco a poco se ha sembrado en el terreno de Paraguay para circular con la pelota y profundizar con los dos de punto. Rayan que viene por el balón dejando atrás para Sebastián. Pérez tocando a Braleudo. Va a cambiar de sector. Le tiene la pelota al equipo de Colombia. A los paraguayos. Balanta. De nuevo Sebastián Pérez. Esperaba sobre la mitad de la cancha. Nieto que ahora está por el sector izquierdo. Y el que se entró por el sector derecho también fue Nieto. Está en todas partes. Barón por el sector izquierdo. Enganchando Quintero. Baja el barón Quintero. Viene para la marca por el sector izquierdo. El jugador Viera. La pelota al quedo. Travesti tiene que devolverse el Coco Perea que viene para recuperar la mitad de la cancha. El Coco Perea que toca a Cortico. Dejando para Sebastián Pérez con la pelota y devuelve a su propio terreno. Territorio de Colombia. Balanta. Vergara. Sale el número dos del equipo de Colombia. Va a cambiar de sector. Prefiere hacerlo a ras de piso. Cortico. Buscando a Nieto. Tocó el barón para Córdoba. Toca la pelota a Córdoba. Mete la pierna atrás Quintero para recuperar otra vez Viera. Tocando al borno. Se va al borno por la pelota. Y abre para el sector izquierdo. Dejando otra vez el barón para González. Presionado desde el propio campo el equipo de Colombia. El propio campo de Paraguay. Retardó la salida. No se deja sorprender Colombia. Mitad de la cancha para Cardoso. Va abriendo por el sector derecho. Deja para paredes. Teodoro se llama este pared. Dejando otra vez para Cardoso. Levanta Ángel la pelota. Barón para elevación. Aguenta un poco. Baranta. Mete la cabeza. Recupera. Tocando corto a través el equipo de Colombia. De primera distancia. Pero pierde el barón y recupera otra vez por el sector derecho. El jugador Rojas. Arranca Rojas. Pierde el barón. ¡Uy! Fuerte de atrás Cardoso. Fuerte de atrás Cardoso. También venía Sebastián Pérez. Y hay falta a favor del equipo de Paraguay. Está en el piso Cardoso. Ojo con Sebastián Pérez. Las dos faltas que ha cometido Colombia son del jugador del Atlético Nacional. El número 14. Fuerte sobre este chico Cardoso. Hay una reconvención simplemente sobre Sebastián. Esa es la característica de Sebastián Pérez. Esa es fuerte. Él no mide a veces la fuerza. Y va con el mismo impulso con el que arranca. Al Borno el hombre que va a levantar de pierna zurda. Atento a la defensa del equipo de Colombia. Ojo con Alonso. Es el lateral zurdo. Atento está también sobre el Palacio. Sevi Belton. Pasa Verago González. Le va a pegar al Borno. Levanta la brota al Borno. Mira el paso. Y la penulta le queda atrás para Borilla. Y se quedó con el balón sin problema. Cristian Borilla para Colombia. Se perdieron marcas. Vamos 15 minutos Águila. 15, 15, 15, 15 minutos de fútbol. 15, 15, 15, 15 de mucha alegría. Nuestra emoción hace posible que después de 15 minutos este partido entre en calor. Águila, el sabor de nuestra alegría. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Prenden los bombillos de alarma. Profesor Peláez con ese cobro de pelota quieta. Estaba muy solo el delantero paraguayo, pero parecía fuera de lugar. Saliendo González. Pelota sobre el lateral. Repone el equipo de Paraguay. Se perdió otra pelota ahí en el área. Pero ahí hay que desconfiar. Claro que sí. Colombia tiene que desconfiar. Su defensa tiene que desconfiar. Berlí. A ver si remata la otra pierna que viene por ella. Número 13. No hay falta. Dice el juez central. Anticipa y gana la pelota. Va a tocar para ese cobro. Su defensa para Quintero. Intenta tocar el corto. Venía regresando. Diera. El balón se va sobre el lateral y se repone a favor del conjunto de Colombia. Otra vez en poder de la pelota del equipo de Nación. Partido muy cerrado. Que Colombia lo tiene que seguir trabajando con paciencia y mucha inteligencia. Recupera el Eudo. Mitad de la cancha para Sebastián. Abierto está Palomeque por el sector de la parte alta. Le deja el balón otra vez para el Eudo. Sigue Palomeque por el sector de la parte alta abierto. Ahora se juega por el sector derecho. Dejando para Palacio. Quien viene para recibir. El Coco pide. Sobre la mitad de la cancha también Córdoba. La pelota queda para Quintero. Va a abrir Quintero para el sector izquierdo. Veré Sebastián. Tocando Córdoba. El jugador Nieto pierde la borda. Córdova que intenta bajar el balón en el área. Es imposible. Y gana Viera. Abre por el sector de la parte baja. Le va dejando para González. Sobre el piso. Intenta quitar y lo consigue. Desde atrás Vergara. Y la pelota sobre lateral. A favor del equipo de Paraguay. Muy bien. Muy bien la paciencia. Paraguay a Colombia. No se desarma a pesar del toque. Tiene que tener paciencia el equipo colombiano. Alonso Gómez. Gustavo Gómez para los paraguayos. Mitad de la cancha para Ángel Cardoso. La tiene Cardoso. Tocó el barón atrás. Abierto. Está esperando Gustavo Gómez. Tocando a Roberto de Cándabra. Alonso toca la mitad de la cancha. Descuendo para Viera. El número 13 del conjunto de Paraguay. Más abierto. Está esperando el jugador Paredes. Sobre la parte alta. Mete el cuerpo fuerte. Lo atrás Córdoba. No permite que Brón salga de ahí. Comete infracción. Hay falta. Táctica que favorece el conjunto de Paraguay. Pero vienen los delanteros colombianos. No regalan un solo centímetro. Para que no se armen del fondo del equipo de Paraguay. Muy concentrados. Se va a cobrar la falta a favor de Paraguay. Viera. Profunda la pelota a nadie. Sobre las manos del arquero. Cristian Bonilla del equipo de Colombia. Señoras y señores. Aquí está el gol Caracol. 17 minutos y 50 segundos. Tenemos de la primera. Colombia tiene cero. Paraguay tiene cero. A Juan Choferi y su familia se le están acabando las oportunidades para esconderse. Muy pronto comenzará la recta final. ¿Dónde carajos está Humaña? De lunes a viernes después de Colombia Next Top Model. Mañana van a pillar. La pelota la tira desde atrás. Espere Sebastián. Leudo. Nieto. Arranca Nieto. Toca la verdad. Nieto dejando atrás para Córdoba. Nieto se abre por el sexto derecho. Bien Nieto. Pierna derecha. El primero de Colombia. Alcanza a tocar el arquero. Morel alcanza a tocar. Pero qué bien Nieto. Cuando profundiza y llega por izquierda, por derecha. Tocayo, profe. Por eso tiene que ser un acompañante constante en las maniobras y ataque de Quintero. Para que Colombia pueda producir un poco más. Abrió bien el brazo el arquero Morel. Y se convierte en salvador del equipo paraguayo en la primera jugada de riesgo del partido. Otra vez el equipo de Colombia con Quintero. Abierto sigue Paromeca y no lo ven todavía. Tiene que regresar Paromeca porque pierde la pelota del equipo de Colombia. Ganó Viera. Abierto está Derli. Viene González con la pelota número 10 del equipo de Paraguay. Se mete a la vista de la cancha. Va a enganchar. Sigue por la vista de la cancha. Viene Leudo para la barca. Tocó Cortico otra vez. Abierto para el sexto derecho. Ha ido un poco más adelante Cardoso. Y se abre por ese mismo costado esperando la pelota paredes. Le tocaron largo a Cecilio. Domínguez que no alcanza a llegar. Y la pelota le queda a las manos tranquilamente del arquero. Bonilla del equipo de Colombia. Aquí está la jugada de Nieto. Bien con el cuerpo. Fabrica Perea. Sale, sale, sale. La posibilidad para que Nieto en el acompañamiento quede mano a mano con el arquero. Un pasa y sigue. Tuya y mía. El cuida palos notable. De manera como aprovecha la extensión de sus manos para tapar la portería. Son dos nueves que se deben de utilizar más como pil. Por ahí, a ras de piso, Colombia tiene más claridad que en el juego aéreo. Gustavo Gómez, el capitán de campo para cobrar esta infracción a favor del equipo de Paraguay. Se cobra la falta en el primer cuarto de cancha que defiende el equipo de Paraguay. Y en Colombia con una llegada de Nieto. Abierto para el sector izquierdo. La baja en el pecho. Tranquilamente Rojas. Arranca Jorge Luis. Y más abierto. Está esperando paredes. La espera lateral derecho. Pero hay tres hombres del equipo de Colombia que vienen para la marca. Le tocaron. Pero tiene que correr por ella. Sebastián. Alcanza a llegar al área. Sala de atrás por ella. Le queda primero Cecilio. Pierde la pelota de atrás. Domínguez. Y ahora es Colombia el que se salva en territorio propio. Más las dudas. La duda del central. Hizo dudar al arco. Remate de Alborno por encima. Qué mal le pegaste a esa pelota, Rodrigo. Los riesgos de Colombia son más las dudas de sus propios jugadores que las virtudes de Paraguay. Señoras y señores, este es el gol, Caracol. ¿Rubia o morena? ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Discover 100 versión Sport. Mejor diseño y más economía. Tecnología DTSI y diseño deportivo. Por sólo 3 millones 90 mil pesos. Discover 100 versión Sport. Con el respaldo de Auteco. El arquero Bonilla le dice a Vergara. Si empezar la jugada terminada. Lo obligó a salir sin posibilidades de controlar la pelota al arquero. Pero bien parlado hace una reacción. Para que el paraguayo no definiera claro. La pelota la tiene de detrás Sebastián. Mire Pérez por la pelota. Está esperando el Coco Perea. Espera de Pivo prácticamente. Se tiene que volver Sebastián por el sector izquierdo. Está esperando la pelota a Palomeque. Tocar a Palomeque. Espera también el jugador Quintero. La para, el jugador del equipo de Colombia. El zurdo que toca la mitad de la cancha para Sebastián de nuevo. Y siempre aguantando esta leudo en la mitad de la cancha. Ahí se observa. Levanta Quintero. Barona Nadia espera. Córdoba sale. Primero para la barca desde atrás Pérez. Del conjunto de Paraguay. Matías. Y la brota le vuelve a quedar en poder del conjunto de Paraguay. Alborno. Alborno. El número 11 para el equipo de Paraguay. Decando Alonso. Vita de la cancha para Gustavo Gómez. De nuevo para Matías Pérez. Tocan los tres hombres de la parte defensiva de Paraguay. La pelota. Perea se acomoda como nueve entre los aguerdos centrados del equipo de Paraguay. Perdón. De Córdoba. Pero Perea se queda muy lejos. Tiene que ser un complemento. Estar listo. Atento para cualquier rebote en pelota. Quintero. Ojo esta salida. Tocayo. Viene Quintero. Lo tumbaron a Tocayo. No hay falta. Dice el juez central. Lo tumbaron a Quintero. Salida con Viera por el sector izquierdo. Va a cambiar de sector. La espera de atrás. Roca. Viene Jorge Luis. Para la pelota. Le va acercando un hombre para acompañar. Lo que lo acompaña es Paredes. Paredes pierde la pelota. Atento. Está para la barca de atrás. El jugador Balanta. Se le va. El estilo que engancha el primer. Pere González. Vete la pierde. Un hombre de Colombia. Y se va al tiro de esquina. A favor de los paraguayos de nuevo. Preciso Sebastián Pérez. Una pelota que va al piso. Termina habilitando a Derlis González. El jugador más promocionado de esta selección de Paraguay. Es un balón que se perdió arriba con Quintero Javier. Que luce todavía no fino como lo necesita el equipo. Va a cobrarse el tiro de esquina. Va al borno. Rodrigo Alborno número 11 de Paraguay. Espera Gustavo Gómez. Este es el capitán. Lo marca Balanta. El jugador del Benfica. Número 10. Diseño. Estamos viendo en pantalla. Tiene dos jugadores que actúan por fuera de Paraguay. En esta selección el equipo de Paraguay. El barón al centro sale. Cristian mete el puño. Alcanza a salvar un poco ahí las acciones. Tocan al barón atrás. La vaca Viera. Número 13 a su espalda. Abre. Levanta la barra Viera. Está esperando la parte ofensiva. Mete el cabezazo hacia atrás. Ojo que le coda atrás para Cecilio. Mira Domínguez. Va a tocar el corto Domínguez. Dos hombres para la barra del equipo de Colombia. Meten un remate que va por fuera. Alcanza a estirarse borillas. Pero no alcanza la pelota. Se respara a 5 con 50. Y la pelota es a favor del conjunto de Colombia. Hasta ahí viene. Ahí se frena la defensa. ¿Qué pasó después, profesor Peláez? Está medio fuera del lugar también. Pero el hombre a hombre está fallando Colombia. Y el rebote no lo están cubriendo bien en la mitad. Y el rebote es la tercera jugada que tampoco se cubre. Pero el antídoto de esto es sostener un poco más la pelota. Colombia lucha mucho con su ansiedad de atacar. Señoras y señores, tenemos 23 minutos de esta primera parte Colombia. Sigue con cero y Paraguay también con cero. Clara está a punto de darle una nueva oportunidad a su corazón. Rafael Orozco, el ídolo a continuación de este partido. Caracol más cerca de ti. Saliendo Paraguay otra vez con Rojas. Mitad de la cancha, mitad de la cancha. Dejando para Viera. Está esperando para el sector izquierdo Alborno. Pero toca la pelota para Alonso. Alborno se enoja porque no le tocan al barón. Atraviesa la mitad de la cancha. Le quedó para Derli. Otra vez el barón para Alonso. A ver quién espera la parte ofensiva. Espera Cecilio. La pelota le queda atrás. Otra vez para González. Abriendo para el sector izquierdo. Le queda corto la pelota Alborno. Mete la pierna primero para marcar otra vez Palacio. Y pita la falta del juez Central. Es a favor del equipo de Colombia en su propio terreno. Se perdió la posición de la pelota y respira Paraguay. Y ahora Paraguay es el que equilibra la cancha con la defensa parada casi en la mitad del campo. Colombia equivocadamente insiste en el juego aéreo. En esa primera gana Paraguay en el rechazo y además en el rebote. Y creo que le está faltando descargar más, recostar el juego sobre los laterales. El caso de Palomé que ha picado permanentemente por izquierda y nadie le cruza la pelota sobre esa zona. No lo han visto. Bonilla. Hay que abrir la cancha. Va a despachar el arquero de Colombia. Borilla levanta la pelota. Después de esa falta de tiro libre lo van por elevación. Espera Coco Perearo. Alcanza a cabecear la pelota. Si lo consigue de atrás otra vez el jugador Matías Pérez. La pelota vuelve a quedar en poder del equipo de Colombia. Espera un poquitín de atrás Leudo. Mete la pelota de retro hacia atrás. Pero recupera otra vez desde la mitad de la cancha de nuevo Rojas. Pelota de la mitad de la cancha. Le gando otra vez para Alborno. Alborno va tocando para Alonso. Es el jugador Viera quien tocaba ese balón. Un poco más adelantadito está Alborno. Alonso que la tiene y toca para González. González Derli con el balón. Tiene que devolverse un poquitín. Viene para la marca de atrás Palacio. Tocó Cortico. Le deja Alborno. Mete la pelota al centro. Espera. Le dio atrás Cecilio Domínguez. Y la pelota le queda a favor del conjunto de Colombia. Intenta salir otra vez Palacio. Recupera la pelota a través del conjunto de Paraguay. Balón para elevación. Uy adelantadito. Pero no la pita el juez central. Alcanza Palomé que mete la cabeza también. La pierna derecha. Y ahí se vuelve a equivocar el lateral de la parte de Oriente. Ganando Domínguez. Pierde la pelota de atrás Cecilio Domínguez. Recupera otra vez Paraguay. Extensiva. Paraguay abriendo para el bordo. Va a rematar de pierna zurda. Se perfila para el remate de pierna zurda. Y el árbitro dice que no hay falta. Que recupera limpiamente la pelota leudo. Abriendo para el sexto derecho. Ganó Coco Perea. La salida de Colombia. Señoras y señores. Va Colombia. Se le cruza Córdoba. Le toca Córdoba. Pica. El número 9. Va a rematar de pierna derecha. Primero. Estaba atento Gómez. Gustavo. Y el balón al tiro de esquina para el equipo nacional. Le quedan espacios en el contraataque a Colombia. Y luce más claro a la hora de pasar. Lo que Perea sabe hacer eso. Sabe hacer esa doble función de número 10 de enganche. Y lo de arriba de Córdoba. Cerquita al área. Deja diagonales cortas. Es importante. Cuando se abroquela Paraguay. Complica. Reduce espacio. Le cuesta a Colombia encontrar zonas por donde transitar. Cuando ataca Paraguay. Pierde la pelota. Y Colombia sale rápido. Ya vemos las consecuencias. Veintiséis minutos de la primera. Se va a cobrar el tiro de esquina. Levanta la barraquintero. El segundo palo. Saca de largo. Mete el puño. Primero el arquero de los paraguayos. Y el balón no alcanza a irse sobre la última raya. Y se refueron de cinco de lateral. A favor de Colombia. Este es un apellido muy sonoro del fútbol paraguayo. Tuvieron campeones de Copa América en el 79. Eugenio Morel. Y a Miliciado Morel. Envió el balón otra vez. Paredes sobre lateral. Morel. Eugenio. Tuvo un hijo que triunfó en Boca. Morel Rodríguez. Morel Rodríguez. Exactamente. ¡Ojo como quedemos! ¡Ojo como quedemos! Señora, sí, señora. Es el que sale es Palacio. Con Quintero. Viene Quintero. Quintero un remoto de media distancia. A ver Quintero abriendo para el sector izquierdo. Engancha Quintero. La tiene Quintero. Tocó cortito para el coco. Perea dejando atrás para Quintero. Pierna derecha mismo. La balón la tiene otra vez Quintero. Pierna zurda. Venga en George. Pierna zurda. Queda la balón otra vez atrás. Va recuperando el balón. De nuevo. Pierna derecha. Palacio se le vuelve a quedar para Quintero. Engancha Quintero. Dos hombres para la marca. Eso me falta. Sí, le puso las manos. Separando el brazo. Claro, le puso las manos contra el tronco. Y frente al árbitro. De nuevo Nieto. Mitad de la cancha para Leudo. Viene Leudo. Pierna derecha de Leudo. La vaca Córdoba. Va a tocar para Coco Perea. Le levanta la pelota. Viene Coco. Va a rematar de pierna derecha. ¡Uy! Qué mal le pegó esa pelota, Brian. El Coco Perea va por encima. Y se respone a B5 con 50. Pero eso hace parte de la precipitura de la que hablaba el profesor Juan José Peláez. ¡Ansiedad! Se respone a B5 con 50. Hablamos de nuestra casa el mejor lugar para apoyar a la Selección Sub-20 con todo el corazón. Home Center. La casa oficial de la Selección Colombia. Leudo. Pierde la pelota. Leudo recupera Cardoso. Derli. Leudo otra vez atento para la marca. Gana otra vez sobre la mitad de la cancha. Falta a favor del equipo de Colombia. Falta sobre Leudo de González. Esa es la segunda. Tenemos tarjetas hasta esta altura del partido. Veintiocho minutos. Veintiocho minutos. Y el partido limpio. No hay tarjetas amarillas en ninguno de los equipos. Va a cobrarse la falta, señoras y señores. Cortico Vergara. Nieto. Ahora por derecha de nuevo Nieto. Me gusta más por ahí. Saliendo Nieto por ese costado. Va tocando el barrio atrás para Alibelton. Viene Palacio para levantar la pelota. Espera a Coco Perea. Ganando Gustavo Gómez. De nada sirve levantar la pelota para que en el rechazo no exista un volante que esté ahí cerca en el rechazo. Muy anunciado, don Javier. Qué bueno que Nieto se juntara más con Quintero. Producen fútbol estos dos. Ganando Rojas sobre la última raya. Mete la pierna. Primero marcando. Parovec enviando a sobrelateral y se repone a favor del conjunto de Paraguay. Atento, Parovec. También está Rojas ahí con el número 18. Más volante por el sector derecho este chico Rojas. Respone de nuevo a favor de los paraguayos. Ahí está Pisis diciendo ojo valante. Nieto. 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 Está Pisis. Paro de gritarle. Viene el centro de piernas urtas. Levantando a la barra. Está esperando. Sin embargo, desde atrás espera Nieto. Intenta... No alcanza a tocar la pelota. Tocarla a Córdoba. No se desborda sobre lateral y se repone a favor del equipo paraguayo. Lo va a hacer Alonso Junior. Último antecedente de Colombia Paraguay en esta categoría. Fue hace dos años en Perú. Marcador 3 a 3 los goles colombianos. En dos ocasiones Edwin Cardona y Michael Ortega. Saliendo con el varón otra vez de terrabistado a la cancha. Intentaba tocar cortico pero no lo alcanza a hacer. La gana Quintero tocando el eudo. Le rebota la barra otra vez. Se viera por el sector derecho. Y un hombre que viene para el varón. Cayó pero cayó solito. Ganó Palomeque. Arranca el número 11. La espera Córdoba por el sector de la parte alta. Sobre el centro está Coco Perea. Quintero que tiene que parar de pie. Y resulta tocó cortico para Nieto. Va Nieto sobre ese costado. Va Nieto. Nieto toca otra vez con Quintero. Se acompañan los dos. Va Quintero. Esperan dos hombres más en el equipo de Colombia. La parte ofensiva. Porque veo a Córdoba por el sector izquierdo. Sobre el área Nieto viene. No hay falta dice el juez central. No hay falta y se cobra a favor del equipo de Paraguay. Pero además de Nieto se requieren laterales. Para cuando se ahogan los espacios por dentro. Hay apoyo por fuera. Cayó Nieto. Pero sin falta dice el árbitro Vera. Este jugador estuvo en Racing de Argentina. Buen jugador este nieto. Pertenece a Alianza Petrolera. Pero el pase es del Atlético Nacional. Le quedó el barro otra vez. Como la gran mayoría casi el 90% de los muchachos de Alianza. Saliendo por derecha paredes. Mitad de la cancha para Cardoso. La tiene número 8. Es Cardoso. Buscando a Viera en la mitad de la cancha. Toca de primera. Abriendo para el sector derecho. Domínguez. La pelota le queda de rebote atrás para Rojas. La para Jorge Luis. De nuevo para Vera. Viera con la pelota. Más abierta espera Alonso. Alonso Junior con el balón. La espera Alborno. Pero sin embargo viene a recibir la pelota de espaldas. Al pórtico de atrás. Domínguez pero pierde la pelota. Porque más adelantado estaba González. Recupera otra vez Leudo. Tocó el balón Leudo. Ganó Córdoba. Va a tocar en corto. Abriendo la pelota. Otra vez el balón para Pérez. Va picando para el sector derecho. Quintero. Quintero. Diagonal. Diagonal de Quintero. Falta de tiro libre. Y es peligroso a favor del equipo de Colombia. Señoras y señores. Falta de Alonso. Oportunidad de pelota quieta que no ha tenido Colombia en todo el partido. Y en el contragolpe otra vez muestra Colombia virtudes. Porque aprovechan los espacios sobre todo por el sector derecho. Queda más cómodo el equipo colombiano cuando la defensa de Paraguay está parada casi que en la mitad del terreno. Esperaba Quintero. Una falta clarísima de Alonso. Y ojo al cobro de tiro libre que me imagino será del mismo Quintero. Va Vergara. Va Balanta. Los hombres más espigados en el equipo colombiano. Le va a pegar Juan Fernando. Quintero. Ahí está Balanta. Paredes contra Balanta. Balanta contra Paredes. Ojo a Coco Perea del segundo sector. Tres contra tres. Va Gustavo Gómez con él porque saben que cabecea bien. Le va a pegar a la pelota de atrás Quintero. Pierna zurda caminando prácticamente para acomodar de nuevo la pelota. Ojo que la puede medir. Usted tiene con qué meterla en el segundo palo. Es cierto. Es que le vi en Quintero. Le va a pegar Quintero a esa pelota con tres hombres en la barrera. Vélez Quintero. De largo pasando un hombre. Vélez Quintero remata. La pelota rebota en la barrera y tiro de esquina a favor del equipo de Colombia. En efecto intentó directo a la portería. Palo la mano zurda del arquero Morel. En el pescar abarcó un gol de una factura similar. Tiene muy buena pegada este muchacho. Es un experto. Que nació en las divisiones inferiores de Enviga. Recubrando otra vez Quintero. Con Nieto que lo tiene muy cerca. Qué buen túnel de Quintero metiendo la pierna. Primero desde atrás. Otra vez al borro. El balón sobre el lateral y se repone a favor del conjunto de Colombia. Que sigan juntando estos dos. Nieto. No se va al balón. A ver quién se corre sobre la mitad de la cancha. Y va corriendo desde atrás el jugador Elibelton. La pelota le queda para Palacio. Le quedó para Palacio. Se corre la mitad de la cancha. Le quedó para Quintero. Le va a levantar la pelota Quintero. Le levanta de nuevo. Segundo paro. Está esperando el Coco Perea. Más abierto para el sector izquierdo. Picaba otro hombre. Picaba de atrás Vergara. Sigue Vergara con la pelota. Viene la marca de Alonso Vergara. Amaga Vergara. Que va a hacer Vergara. Va por la pelota Vergara. Y falta dice el juez central de Vergara sobre Alonso. Se nota que es defensor. Se nota que es defensor. En el encar es muy complicado. Sí, sí, sí. Va a ser una. Intentó una de diez. Sí, señor. Intentó una de diez pero no es defensor. 33 minutos de la primera parte. Cero por cero. Tienen que sacrificar hasta su vanidad. Colombia Next Top Model. Esta noche. Segundo capítulo. Después de Rafael Orozco. El ídolo. Canoviera. Levantando a la verdad. Bien de atrás para V. Que espera con el pecho. Pero se le va de largo. La verdad tiene que ver otra vez. De nuevo. González que se corre sobre la parte alta. Número diez. Primero por izquierda. Ahora por derecha. El equipo de Paraguay. Atrás el varón de Cardoso. Va a tocar a la mitad de la cancha. Viera está esperando. Tiene que devolverse. Dejó atrás para Pérez. Matías con el varón entrega para su arquero. Vio una marca en la mitad de la cancha. Eso quiere decir. Cuando se devuelve demasiado la pelota. Y la pelota de rebote. Le va quedando atrás para Quintero. Piedra azul. Para levantarse. Y Quintero va cerrando tres hombres. Hace un taco corto. Le quedó atrás a Nieto. Toca adaptada para acá. Córdoba. Le queda Córdoba. El primero. Colombia. Gol. 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 De Colombia. Gol. 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 Córdoba, la bajó y le pegó y cómo le pegaste a esa pelota colombiano, Córdoba de pierna derecha, comienza a rugir ese león que tiene Córdoba por dentro, Colombia tiene 1 en el sub 20, 0 tiene Paraguay, Javier Hernández con el Juan José Peláez en el gol caracol. En una sola frase, Colombia no dejó pensar al fondo paraguayo, fíjense que Pérez lo primero que hizo fue achicarle espacios al arquero, lo obligó a jugar, a descargar en un hombre que también estaba presionado y ahí recuperan la pelota y terminan además con la inteligencia de Pérez de saber que él era el que debía concluir la jugada porque si descargaba en Pérez, si descargaba en Córdoba, si descargaba en Pérez era posición adelantada, así que lo de Córdoba, monumental, arrancó la jugada presionando al portero y la termina metiendo al tanto con el cual Colombia se pone arriba en el marcador. Solo le agrego la inteligencia de Quintero que no ve espacios para adelante y hace el toque para atrás, Nieto que tiene todo el panorama hace el pase perfecto y la definición exquisita de un jugador que mete bien el balón al palo. Alonso que gana la pelota, pero Alonso para rematar de pierna derecha, ganando sin embargo de atrás, pierna va a abrir por el sexto derecho, la pelota le va quedando otra vez a favor de Palomeca en la salida. Pipe, gol de Córdoba y creo que es el goleador de la Selección Colombia. Es el goleador del torneo porque es el primer partido también. Y de la Selección. De los antecedentes de la Selección. De los del Salvador también. Sí, los antecedentes de la Selección frente al Salvador hizo un gol espectacular eliminando al arquero en una jugada de muy buen control de pelota y en care. Y acá tuvo solvencia. Así que Ismina, Manuel Asislo Córdoba y familia no paran de celebrar en ese momento. Felices deben estar. Saliendo Cristian Bonilla. La tiene el arquero del equipo de Colombia, levanta el borde abriendo para el sexto derecho. Está esperando el Coco Perea, saliendo primero Alonso, mete la cabeza, gana desde la mitad de la cancha al borno, tiene que golpearse al borno. Pero atento tiene para la marca un hombre leudo que se va quedando con el barón y tocó en la mitad de la cancha, gana para Quintero, no para leudo. Más abierto está Palacio, se equivoca Palacio con borde externo, gana el borno, toca la mitad de la cancha, gana para Villera. Más abierto quien espera, sobre el sector de la parte alta no aparece todavía el lateral. Ganó González, espera Palomeque, le va a ganar Palomeque, tiene más velocidad, viene Palomeque y le gana, sin embargo esa pelota para el sector derecho, atrás Rojas para levantar de pie a la derecha, levanta la pelota roja, pasa de largo y le pasó de largo el balón, se iba quedando, Balanta y la pelota quedó para Quintero, toca ahí. Aquí se dan dos cosas, primero la obligación de Colombia de estar seguro y concentrado en el fondo y después la oportunidad de atacar los espacios porque se ha visto en el transcurrido del primer tiempo que cuando ataca Paraguay y deja zonas libres a la espalda de sus defensores, Colombia resulta contundente. Sobre todo por el lado de Palomeque que se le ve un poquito escaso de conceptos en defensa para ir a marcar, para ir a taponar los espacios ante un jugador que el paraguayo aprovecha bien ese centro. Tocca bien la pelota Colombia, ahora en su propio terreno con Quintero. Escándalo, barra atrás para Nieto, Quintero de nuevo, escándalo para Nieto y tres hombres que vienen para la marca, gana Nieto, bien y su noche es largo, se queda con el barón, se devuelve, pasa de largo, el lateral paredes, de nuevo el barón para Quintero de nuevo, la pelota para Pérez, Quintero con el barón va abriendo, hace un cambio de sector, sobre la parte baja, estaba esperando Palacio, pero vete la cabeza primero, el jugador número 4 Alonso, gana la pelota otra vez el equipo de Colombia, es Sol 20, revistado de la cancha con el Coco Perea, viene Brian, Brian con la pelota, Ataluda el primero, va por el segundo, lo tumbaron y falta, infracción a favor del equipo de Colombia, tiro libre. Que sea el gol el motivo para que Colombia se tranquilice, que tenga un poquito más de paciencia, es decir, más manejo de pelota, que bien Brian Perea, un jugador que sabe conectar. Se va a cobrar la falta a favor de los nuestros. Es claro, jugando desde atrás, Perea. Exacto, es el engaño. Es el punta que puede jugar por fuera. Y Córdoba arriba. Sí. El Cali juega así también por fuera. Exacto. Él sale a recibir, él sale a ayudar a armar el juego. Nieto, Palomeque, de nuevo Nieto. Colombia comienza a tocar la brota, le abre, va a Quintero, dejando para Palomeque, lo vieron. Ahora sí, Palomeque que amaga y toca a Corto. Tecando, barón, atrás para Quintero. La tiene Juan Fernando, buscando a Nieto de nuevo, tiene que devolverse un poquitín. Se van acercando dos hombres del equipo de Paraguay, uno de ellos, el Cardoso, que es fuerte y va arriba. Le queda el barón de nuevo. Engancha, va atrás, Leudo, atraviesa la mitad de la cancha, gana Leudo, tocando el barón otra vez, dejando para Sebastián. Abriendo para el sector derecho, dejando para el Ibelto, mire Palacho, tocando para Sebastián que para la brota, hace una piolita corta y el barón le vuelve a quedar a favor de el Coco Perea para Quintero, intenta levantar, comienza a tocar la brota del equipo de Colombia. Este es el gol, Caracol. Desaparante, vamos Colombia, que la santa baila y canta, que hoy Colombia gana. El acceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbe el expendio de bebidas enviagantes a menores de edad. Gustavo Gómez, el malo lo tiene Paraguay, y en el Eudo recupera la brota del Eudo, pero con los brazos sí, ahora pasó igual y no la pitó, esta la pitó. A favor de los paraguayos en todo el centro del terreno, cobró Alonso de Copara, Alborno Alborno para levantar la brota, salve de atrás, Balanta metiendo la cabeza y quedó tranquilamente sobre las manos del arquero Cristian Borilla de Colombia. Recordemos que estas dos mismas selecciones enfrentaron recientemente en un torneo amistoso en Perú, ¿no? Sí, señor, en la ciudad de Arequipa ganó Paraguay dos goles a uno a la selección colombiana. Javier, quiero contarle que hemos visto un poco mermado a Quintero y es porque viene de una gripa muy fuerte que la traía desde Colombia antes de llegar a este suramericano y ha sido tratado con un poco de antibióticos y con unos medicamentos que le están ayudando a sacar esta gripa, por eso lo vemos un poco lento en el trasegar, Javier. Bueno, pero ese es rápido mentalmente y si pone a correr la pelota será eficiente para Colombia. Levanta Matías Pérez la pelota, el sagrado central del equipo de Paraguay. Señoras y señores, la pelota va a quedar sobre 5 con 50 a favor de Bolilla. Gana Colombia uno por cero, anotación de John Córdoba y este es el gol Caracol, minuto 40. Fría o caliente, ¿por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Discover 100 versiones Sport, mejor diseño y más economía, tecnología DTSI y diseño deportivo por solo 3 millones 90 mil pesos. Discover 100 versiones Sport, con el respaldo de Auteco. El técnico del equipo de Paraguay lamentando esa anotación de Colombia. Víctor Génez, el técnico del conjunto Guaraña. Tiene la misma edad que el Piscis Restrepo, los dos tienen 51 años, fue campeón dirigiendo a Libertad de Paraguay, también jugó en la selección de Paraguay tres partidos como mediocampista. Corriendo por esa pelota, Libertad no alcanza a ir por ella y tiro a esquina a favor del equipo de Paraguay, Libertad Palacios. A favor de los paraguayos sigue ganando Colombia y el hombre que le pega desde ahí debe ser Derlis González. Va Alonso a la parte ofensiva, ahí está González. Para rematar de pierna derecha, Perel Ibelton, también va arriba Paredes. Va a cobrar Paraguay, pita el juez central, varón para la elevación, Amaga Borilla salir, mete la cabeza primero Brian, el Coco Pería, el verón le queda tranquilamente sobre las manos del arquero Borilla. Sin problemas señoras y señores, 41 de la primera y esto sigue 1 por 0, gana Colombia. Se ve sólido el equipo colombiano. Tiene mucho más para dar indudablemente por los jugadores, por la capacidad técnica de lo que se ve en el equipo. Y ha ganado en seguridad ya en los duelos, en el juego defensivo, en los rebotes también. El gol tiene ese aliciente. Leudo, Pérez, Nieto saliendo con Palomeque sobre la parte alta. Va Palomeque. Atento esto para la marca, el jugador Rojas, porque Luis buscó la mitad de la cancha de nuevo a Nieto, a ver quién se abre por el sector derecho. El Ibelton está esperando y también está esperando Quintero. La pelota tiene Leudo. Mitad de la cancha para Sebastián. De nuevo Leudo abriendo por el sector izquierdo para Balanta. Un poco más adelante Delby. Abierto para Beque, que para de bordecerlo. La pelota, ahí vienen dos hombres para marcar de nuevo. Tocó a la mitad de la cancha buscando a Nieto y busca el espacio. El equipo de Colombia tocándolo a Arón. Quintero la para Juan Fernando con la pelota. Puede meter y espera Córdoba. Está de espaldas al pródigo esperando con los dos agrocentrales. La pelota le queda para Sebastián Pérez abriendo para Palomeque de nuevo. Palomeque sabe ir muy bien arriba cuando le toca. El balón le queda a la mitad de la cancha. De nuevo Quintero, de nuevo el balón le queda a la mitad de la cancha. De nuevo Quintero, de nuevo el balón le queda para Sebastián Pérez. 42 minutos y 40 segundos. Tenemos de esta primera parte que gana Colombia por ser un buen gol de John Córdoba. Palomeque. Leudo. Para el atas para Balanta. Amaga Balanta, levanta la pelota Balanta. Está esperando desde atrás Córdoba de Pechito. Toca el balón de atrás para Nieto. Va Nieto con el balón, va Nieto. Tocó para el jugador John Córdoba de nuevo. Más abierto está Brian. Va Quintero para el sector izquierdo. Hay dos hombres que vienen a acercarlo. Tiene que devolverse un poquitín. De acá anda para Sebastián Pérez. La para otra vez Nieto. Toca para el sector izquierdo. Va de atrás Córdoba. No alcanzó a llegar por la pelota. Pero cuando toca Colombia, ras de piso es. Maneja los tiempos del partido. Quintero. Y el complemento de Nieto que decidió ser un acompañante de lujo. Hacen que esta Colombia esté arriba en el nivel futbolístico. ¿Vieron cómo llegaron? Llegaron por debajo con el espacio. Alguna carencia en la precisión. Pero ya va aclarando los caminos del equipo colombiano. Pero qué importante fue que Nieto se viniera a jugar más cerca de Quintero. A trabajar a la espalda de los volantes. Perdón, de los dos puntas del equipo colombiano. Viera. Paredes. La tierra lateral derecho. Paredes tocando a ras de piso. Pero para recibir la pelota de detrás. El jugador Domínguez. Pero recupera el equipo de Colombia. Saliendo Sebastián. La baja el Coco Perea. Se le anticipa Alonso. Le gana la pelota a Alonso. Faltó aguantar un poco con el cuerpo ahí. El Coco Perea. Ganó con César. Pero recuperó la pelota a Perea. Va a tocar por el sector izquierdo. Tocó. El barro le queda para Libelton. Arranca por el sector derecho. Viene Palacio con la pelota. Está esperando Córdoba. Pero no aguanta un poco. Recupera otra vez. Viene el Coco Perea. Que es el acompañante de la mitad de la cancha de todos. Protege la pelota con su cuerpo. Aguanta un poco. 44. Tenemos ya 44 de esta primera parte. Vergara. Palomeque por el sector de la parte alta. Aguanta un poquitín. Y para la pelota de Nuevo Nieto. Tocando el barro Nieto. Dejando para Quintero. Pierna zurda. Leudo que agarra el espacio. La mitad de la cancha. Va a esperar la pelota. Leudo se va con barón dominado. Toca la pelota para Brian Perea. Se devuelve un poco Brian Perea. Toca bien Colombia. La mitad de la cancha. Toca bien. Juega ese Leudo. En el fondo. Con poder de ubicación. Tiene Leudo. Que ubica mal. Maneja muy bien la pelota. Y es el jugador que le da seguridad a esa partida de defensa de ataque. Ganó Alborno. Le dejó para González. Le dejó con la pelota. Se va corriendo. Quiero no ver por el sector izquierdo que es Domínguez. Arranca el número nueve. Va Cecilio. Levanta la pelota. Paroveque que alcanza a cabecear el barón. El cabezazo de Paroveque le va a quedar ahora por el sector izquierdo para Quintero. Tocó para Nieto. Nieto tiene que devolverse un poco. Otra vez para Quintero que lo tiene cerca ahí. Eso. Los dos socios. Y sobre la vitaba Sebastián Pérez. Tocó otra vez el barón para Nieto. Intenta hacer un 8 corto. Lo consigue. Se va Nieto. Le va picando Córdoba por el sector izquierdo. Bryan está mejor. Viene Bryan. El segundo de Colombia. Metela de atrás. Córdoba. Segundo de Colombia. Córdoba por fuera. Solo está Bayón. Qué linda jugada de Nieto. Bryan inteligente. Y a Córdoba le faltó el centavo para el peso tocayo. Parece que a Perea le faltó decisión para liquidar él. Tiene los antecedentes de goleador. Es más. Me parece que está adelantado en la línea de la pelota córdoba. Le faltó. Jugaremos un minuto más. Gracias. Un minuto más. Le faltó decisión. Comprometerse más a Perea. Pero qué jugada. La salida desde atrás. La sociedad que se armó de Quintero con Nieto. Los espacios que genera y aprovecha Perea saliendo desde atrás. Señoras y señores. El árbitro ha dicho que este compromiso en su primera parte terminó. Termina. El compromiso está ganando. Colombia 1 por 0. Pudieron ser dos en esta primera parte tocayo. Ya tenemos boletín de noticias listo para todos ustedes. Nos vamos a comerciales. Y en instantes Jorge Alfredo Vargas nos juntará qué ha pasado en Colombia. Alfredo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!